Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Anela Díaz y le doy la bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y hoy, lunes 7 de noviembre, esta es parte de la información más importante acontecida hasta el momento. Tras llegar a un acuerdo y después de un mes de paro de labores, el Estauo retiró las banderas rojinegras de la Guapjo. Enseguida la información. Luego que el pasado 6 de octubre, personal adherido al Estauo que dirige Agustín Hernández Monroy, iniciaron un paro de labores en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La tarde del sábado entregaron al representante legal de la máxima casa de estudios, Abelino Vázquez Luis, las instalaciones educativas anunciando que hoy se reanudarán las clases, con lo que de manera oficial concluyó la huelga. El acuerdo al que llegaron para solucionar el conflicto, informó Hernández Monroy, fue el pago correspondiente a las cuotas sindicales del gremio superior a los 4 millones de pesos. De esta manera, el paro de labores llegó a su fin y retornarán a clases más de 35.000 estudiantes, personal docente y administrativo de todos los institutos y facultades de la Guapjo. Teniendo como sede el majestuoso Teatro Macedonio Alcalá, el viernes se realizó la inauguración de la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro. Enseguida la información. Durante la inauguración de la edición número 31 de la Feria Internacional del Libro, que se realizó en el Teatro Macedonio Alcalá, el director Guillermo Quijas expresó que durante el mes de noviembre, Oaxaca será un hervidero de actividades culturales, donde se realizarán homenajes a cineastas y literatos más importantes de México, entre ellos Arturo Ripstein, en medio de un acto que será trepidante. Por su parte, el director de Oaxaca Cine, Rigoberto Pérez Cano, detalló que la finalidad de incorporar el séptimo arte a esta Feria del Libro es detonar en la construcción de la Cineteca del Estado, espacio que todos los oaxaqueños merecemos dentro del centro histórico, en una entidad donde la riqueza cultural es única. Mientras tanto, el mandatario estatal Gabino Cue reconoció la labor que durante 31 años la Feria Internacional ha realizado. Aseguró que su gobierno comparte una alta responsabilidad con editores, cineastas y escritores de la entidad, a fin de procurar la vigencia de la lectura en las nuevas esferas del conocimiento, para hacer de la lectura una forma de felicidad, como dijera Jorge Luis Borges. Un importante acontecimiento en el que se concentran los esfuerzos nuevamente de la sociedad civil, que ha sabido demostrar su gran capacidad de gestión y la alianza fértil con las instituciones federales y estatales, así como con organismos internacionales encargados del fomento a la cultura. Por ello resulta relevante dar inicio a la 31 Feria Internacional del Libro Oaxaca 2011, una excelente oportunidad para impulsar la industria editorial, fomentar el hábito de la lectura y revaluar el papel del libro como instrumento del conocimiento y progreso de nuestra sociedad. Para Sintesis Televisión, Paulina Córdoba. Le recuerdo que puede seguirnos a través de www.sintesis.mx-oaxaca, así también puede consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer un corte comercial y volvemos con más información. Tengo 99 años. Me di un golpe, me quebré la pierna. ¿Cómo voy a trabajar? Ya no puedo. Por primera vez, con el programa Bienestar, 25 mil adultos mayores de 70 años podrán elevar su calidad de vida. Gracias al gobierno que me ha ayudado. Oaxaca de todos. Bienestar para todos. Gobierno del Estado. Con 19 años en México, el proyecto Sintesis cumple su primer aniversario en Oaxaca y lo festeja ofreciendo la mayor calidad en información a través de sus tres canales de comunicación. Sintesis Semanario. Por segundo año consecutivo, Sintesis es reconocido por la Society for News Design debido a su innovación y diseño. Sintesis en línea. La inmediatez y eficacia que las nuevas formas de comunicación requieren con información minuto a minuto. Sintesis Televisión. La mejor alternativa de la información más importante generada día a día. La Asociación Periodística Sintesis forma parte de la Fundación para la Libertad de Expresión Fundalex, cuyos objetivos como la difusión, defensa y promoción de la libertad contribuyen a la unidad, crecimiento y la seguridad de nuestro país. Porque sin libre expresión no hay libertad. En Oaxaca la labor continúa. Estamos preparados para los nuevos retos. Sintesis Oaxaca. Sintesis Oaxaca abre sus canales de difusión para que puedas darte a conocer. Sintesis en línea. Sintesis Televisión. Sintesis Semanario. Anúnciate con nosotros y descubre nuevas oportunidades para tu negocio. Enseguida le presento lo más importante a nivel nacional en breve. El presidente del PRD, Jesús Zambrano, anunció la suspensión de los procesos de elección de consejeros en Oaxaca y Chiapas debido a problemas en la instalación de casillas y algunos incidentes violentos en el caso de Chiapas. Al iniciar la discusión del presupuesto de Egresos 2012, diputados del PRI, PAN y PRD coincidieron en conformar una bolsa de casi 50 mil millones de pesos adicionales al proyecto original, así como aumentar el presupuesto para educación, salud e infraestructura. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que el crecimiento de la economía mexicana se debe a la disciplina fiscal y a una administración responsable de la deuda pública, con lo que se atenúan los efectos negativos de la crisis internacional. El líder de la corriente perredista izquierda democrática nacional, René Bejarano, garantizó su apoyo al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, si este resulta el mejor posicionado en las encuestas que este fin de semana se levantaron en todo el país para definir al abanderado presidencial de la izquierda. El mandatario estatal, Gavino Cuez, se pronunció por detener de manera temporal los permisos de saqueo de madera en la zona Chimalapa, pues de lo contrario continuarán los conflictos como el registrado la semana pasada. Luego de un enfrentamiento entre pobladores oaxaqueños y chiapanecos que se disputan un territorio fértil de maderas, el gobernador detalló que estos problemas no datan de ahora, sino que están asociados con la explotación de la zona forestal de madera y resina. Dio a conocer que el martes se llevará a cabo una reunión con el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, donde se contará con la presencia de autoridades de la Semarnat para saber cómo manejar el conflicto en beneficio de las comunidades. Se solicite que esos permisos se paren en tanto se puede ir resolviendo el problema de fondo, en tanto no se atienda bien la parte de la explotación, aunque la están haciendo con autorización la Semarnat, va a seguir la confrontación. Entonces no es un tema de límites, es un tema asociado más a los permisos de explotación de la zona. Entonces la petición que yo he hecho y voy a llevar nuevamente el martes a la reunión de gobernación es que un buen acuerdo es que temporalmente pudiéramos suspender, en tanto recomponemos la situación. La noche del sábado, cerca de las 22 horas, inició el concierto de la cantante oaxaqueña Lila Downs, quien enfundada en un vestido blanco con detalles morados, tomó el micrófono adornado con flor de cempasúchil y comenzó con la interpretación de Mezcalito. Así inició el concierto en el Auditorio Guelaguetza, escenario donde se presentó la diosa mestiza para promocionar su última producción discográfica titulada Pecados y Milagros, en el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro 2011. Acompañada por la banda Tierra Mojada, procedente de San Andrés Guayapan, Lila Downs hizo vibrar a miles de voces que coreaban al unísono sus canciones. Poco más de una hora duró el concierto que concluyó con la cumbia del mole y la llorona, canción en la que utilizó un resplandor del ritmo de Tehuantepec y un reboso fuchsia que resaltaba entre el blanco del vestido. El domingo en el majestuoso Teatro Macedonio Alcalá tuvo lugar la inauguración del Festival Instrumenta Oaxaca 2011, a través del cual se busca la investigación, preservación y reconocimiento de la música tradicional, así como el perfeccionamiento musical de jóvenes intérpretes. En representación del gobernador del Estado, el titular de la Secretaría de las Culturas y las Artes, Andrés Webster Enestrosa, acompañado del presidente de la Fundación Harpelú, Alfredo Harpelú, y el director de Instrumenta, Ignacio Toscano, detalló que las actividades de este festival comenzaron el pasado 3 de noviembre y terminarán hasta el 18 del mismo mes. Durante el acto inaugural se entregó un reconocimiento por su trayectoria al músico y compositor oaxaqueño Narciso Lico Carrillo y la Fundación Harpelú le otorgó un diploma y una carpeta de grabados de la autoría del artista plástico José Villalobos. Instrumenta Oaxaca 2011 representa, pues, un formidable punto de encuentro donde la música, sus creadores e intérpretes son el centro de atracción para el pueblo de Oaxaca y el turismo nacional e internacional que nos favorece con su visita. Instrumenta Oaxaca forma parte del reglanzamiento que mi gobierno realiza para mostrar al país y al mundo el estendor y la fuerza de nuestra potencia cultural. El secretario de las Culturas y las Artes, Andrés Webster, en Estroza, dio a conocer que el 17 y 18 de febrero del 2012 se llevará a cabo el Encuentro Internacional de Arte y Sustentabilidad, mediante el cual se busca realizar un mapeo de iniciativas de emprendurismo y desarrollo comunitario de las artes en México, así como de las modalidades de gestión autónoma y las necesidades de emprendurismo tanto del Estado como del país. Explicó que en este encuentro podrán participar los artistas, gestores culturales y emprendedores que resulten seleccionados de una convocatoria, que se emitirá de manera simultánea en Mérida, San Cristóbal de las Casas, Tijuana, Jalapa, Monterrey, Guadalajara y Distrito Federal, en la cual se buscarán las iniciativas y proyectos que tengan como objetivo la inclusión social y el desarrollo comunitario a partir de diferentes modos de emprendurismo. Y bueno, el Estado lo que ha hecho, el gobierno lo que ha hecho es darle acompañamiento a esas iniciativas, tratar de fomentar su participación, tratar de generar su desarrollo y generar las condiciones también para que las cosas se den. Hoy por hoy Oaxaca tiene espacios para la reducción de la cultura muy importante. Es momento de hacer un corte comercial y volvemos con más información. Síntesis Oaxaca abre sus canales de difusión para que puedas darte a conocer. Síntesis en línea. Síntesis televisión. Síntesis semanario. Anúnciate con nosotros y descubre nuevas oportunidades para tu negocio.